Y bienvenidos a este video muy especial por las fiestas de la Unidad Educativa República del Ecuador de Imbabura. ¿Qué te traemos en esta ocasión? Los mejores experimentos. De más de 100 videos se ha seleccionado a los mejores y se les va a dar unos extraordinarios premios. Así que necesitamos tu voto, míralos todos y elige por cuál te decides tú. Tenemos el auspicio porque vamos a dar premios. Primero, el profe David, no podía faltar, pues les voy a dar una chompa exclusiva personalizada con su nombre al ganador. El Centro Comercial del Jordán también les va a dar un premio sorpresa donde tienen todo. Y los locales que están ahí, pues Pañales Pototín también les va a dar un premio sorpresa. San Francisco, Alimentos e Insumos Veterinarios también les va a dar un premio sorpresa. Y Santa María, otro premio sorpresa. Miren, en el Centro Comercial lo encuentran todo, el mejor centro comercial de la provincia de Imbabura. También tenemos a Cosecha Gourmet con sus sabores únicos de helado. Si quieres probar los mejores helados de la provincia, pues tienes que ir a Cosecha Gourmet. Pizzería Oscar no podía faltar con sus pizzas que tienen unos sabores únicos, unos ingredientes que no vas a encontrar en otra pizza. Igual, las mejores pizzas de Imbabura. Te van a dar una orden de compra para toda tu familia. Impacto, la mejor ropa casual, los mejores ternos, lo mejor, lo mejor de ropa que vas a encontrar en Imbabura. Y no podía faltar, pues, del Centro de Capacitación la Excelencia con sus cursos de ingreso a la universidad que te van a dar también el 50% a los ganadores. Así que empecemos con este espectacular video. Buenos días a todos los licenciados y espectadores. Me presento. Mi nombre es Santiago Guamán y soy del décimo B. Este día yo me he propuesto demostrar una hipótesis que trataré de demostrar a base de investigación. Mi experimento se basa en la termodinámica a base de materiales reciclados. Para demostrar mi hipótesis, lo que haré será que este material, que es papel higiénico mezclado con aceite, combustione, lo que provocará que el agua que se encuentra en esta lata hará que se evapore y el vapor por tratar de escapar lo hará por el punto más débil de la lata, que será por este lado de acá. Lo que haremos será prender el material que disponemos para que comience ya de una vez a evaporarse el agua que tenemos. Cuidado, la mano. Buenas tardes, licenciado de la dictativa. Mi nombre es Dayana Salazar López, el tercero BG-1C. Mi experimento casero es del motor de explosión bicilíndrica, ya que consiste en ver cómo funcionan los cilindros, ya que tienen su propia cámara de combustión y no hay que confundirse con los pistones. A continuación les voy a indicar la función del motor. En mi caso voy a hacer como un taladro. Si ustedes no quieren hacer electricidad, pueden hacer a maniobra. Bueno, este ha sido todo el experimento casero. Espero lo viste. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Lady Morales. Soy del tercero Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa República del Ecuador. En este día les voy a presentar el experimento que se llama Aguas Mágicas. Para este experimento necesitamos un recipiente, dos copas de vidrio, agua y papel bong y un sorbete. En este caso procederemos a poner el papel bong encima de una de las copas. Voltearemos la copa y el papelito no caerá con cuidado. Como vemos, el papel no se retira de la copa ya que el aire de la superficie se compacta entre la copa y no le deja caer el agua. Procederemos a subir encima de la otra copa y a retirar el papel que le pusimos. Con el sorbete procederemos a insertar despacio entre las copas. Le soplaremos y el agua y el aire superior entrará y dejará caer el agua. Gracias. Buenas tardes licenciados, licenciadas, alumnos, compañeros del República del Ecuador. Soy Ali Castañeda, alumno del tercero B. Mi experimento trata sobre el hielo con un hilo y el sal. Para esto necesitaremos, como ustedes bien saben, un cubito de hielo, una jara con agua y una pizquita de sal, cualquier sal. Y este procedimiento es tener un cubito de hielo, meter sobre el agua, tener cualquier tipo de hilo, cualquier tipo de hilo, colocar sobre el agua para que se moze un poquito, mojar un poquito el hilo. Y este logro es cuando ya tengamos mojado, poner sobre el hilo. Así mismo, inmediatamente ponemos una pizquita de sal. Colocar la pizquita de sal, mira lo que sucede. Esto es lo que sucede. Se queda pegada el hilo al hielo. Buenos días licenciados y a todos los presentes que están viendo este video. Mi nombre es Karen Gabriela López Zaya y soy de comunidad educativa de la República del Ecuador. Hoy vengo a representar al décimo B con los siguientes dos experimentos. El primer experimento que vamos a realizar se llama llama fría. Lo que vamos a hacer necesitar es gel, antibacterial, un hilo, algodón y fósforos. Lo que vamos a hacer es que no nos acarren el algodón y con el hilo vamos a formar una pelota. Una vez formada la pelota, vamos a ponerle gel antibacterial. Y vamos a levantar la pelota en la mesa. Vamos a recoger una fraca de cinturón. Y vamos a encender. Esto sucede a que el gel contiene agua y etanol y es muy inflamable. Y mientras el etanol se está quemando, el agua en el gel protegerá nuestras manos. Mi nombre es Diego Bautista. Estudio en la Unidad Educativa República del Ecuador en el décimo curso C. Hoy vamos a ver un experimento denominado pasta de dientes para elefantes. Los materiales que vamos a utilizar son. Primero, cogemos la levadura y vertemos dos cucharas de agua por botella. Aquí está la mezcla. Toca menear por 30 segundos y la dejamos reposar. En el dosificador, cogemos y vertemos el agua oxigenada. Ponemos 30 onzas. Y vertemos en la botella. Luego, cogemos 30 onzas de shampoo y lo ponemos en la botella. Luego, ponemos la tinta de impresora 20 goles. 30 goles. Luego, cogemos y meneamos bien para que se mezclen estos líquidos. Ya que están meneados, ponemos en el dosificador la levadura. Y vertemos en las botellas. Como pueden ver, el experimento funcionó por la levadura. Porque la levadura contiene enzimas que se llaman catalizadores. Espero que les guste. El nombre de mi experimento es brazo robótico con sistema hidráulico, el cual está realizado con materiales reciclados. Pegamos la pinza lo más centrada posible en la punta del brazo. El extremo de los alambres van al orificio del émbolo. La jeringuilla va ubicada en esta posición. Aquí ya tenemos el experimento terminado. La función del mando de color azul es girar de izquierda a derecha. La función del mando rojo es subir y bajar el antebrazo. La función del mando amarillo es subir y bajar el brazo. La función del mando verde es abrir y cerrar la pinza. Ahora procederé a hacer una pequeña demostración. Vamos a empezar girando el brazo para poder coger la caja. Abriremos las pinzas. Y bajaremos un poco para tomar la caja. Cerraremos las pinzas. Alzaremos el brazo. Y giraremos de izquierda a derecha. Ahora bajaremos. Abriremos la pinza. Subiremos el brazo. Y lo dejaremos en su lugar. Muchas gracias. Subiremos el brazo. Subiremos el brazo. Nuestro experimento se basa en realizar un generador hidráulico con energía eléctrica casera. Los materiales que vamos a usar para este experimento son 2 trozos de madera de 3 x 15 cm 2 trozos de madera de 3 x 25 cm 2 trozos circulares de madera de 11 cm de diámetro Y uno de 10 cm de diámetro Alambre de 3 mm 2 discos Un motor de 12 voltios 16 cucharas pequeñas Una pistola de silicón Pegamento Una goma elástica Pequeños tornillos para unir las partes de madera Y una luz LED Colocaremos los trozos de 3 x 25 cm sobre la mesa de esta forma Y luego en cada extremo colocaremos los trozos de 3 x 15 cm Ya que los 4 trozos nos servirán para la base de nuestro proyecto En uno de los discos marcaremos con una cruz con ayuda de la regla y el lápiz A partir de estos discos, las cucharas y las tapas haremos la turbina de nuestro proyecto De esta manera haremos otra cruz más En total haremos 16 líneas Sobre las líneas echamos silicona caliente o cualquier otro pegamento para unir el disco Con las cucharas hasta utilizar las 16 Por este lado echamos silicona caliente a todas las cucharas Y ahí colocamos el segundo disco de tal manera que los agujeros queden totalmente iguales Una de las tapas colocaremos por este lado de la turbina Ahora sobre los trazos circulares haremos un agujero en la mitad Con la ayuda de la silicona pegaremos todo junto hasta que los agujeros queden totalmente iguales Juntaremos todo con la ayuda del alambre introduciendo la polea en la mitad Juntaremos la polea al alambre y lo reforzaremos con pegamento silicona Para reforzar nuestra luz LED la pegaremos Uniremos el motor junto a la madera para evitar inconvenientes Uniremos los cables para mayor efectividad Blocaremos la goma elástica sobre la polea Nuestro proyecto está listo ¡Gracias! 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 Hola, ¿cómo estáis espectadores? Mi nombre es Mateo Sebastián Huamanflores y pertenezco al tercero VGUA de la Unidad Educativa República del Ecuador. El experimento casero que he realizado ahora es un motor eléctrico que tiene doble pistón. Tiene doble funcionalidad, es decir, que puede ser eléctrico, ser movidos los pistones y potenciar fluidos o ser conectado a una cámara de vapor, mover los pistones y producir energía eléctrica. Los materiales que necesito son una manguera más o menos de 20 centímetros de largo, tres jeringuillas, cobre para hacer los pistones, partes de componentes electrónicos y un motor eléctrico. En este momento vamos a pasar a hacer la demostración. Por falta de presupuesto no tenemos para una cámara de vapor y hacer que el motor funcione viceversa. Como podemos ver, los pistones funcionan de maravilla. Mientras un pistón recoge aire, el otro expulsa. Y así potenciando los fluidos. Pasaremos a ver con el fluido real. Cuando apriete la jeringa, los pistones comprimirán el fluido y saldrá por la manguera. Podemos comprobar que los pistones funcionan muy bien y comprimen los fluidos. Muchas gracias por me saludarán. Adiós. Voy a poner el alcohol en este frasquito que tienen los medidores. Ahora vamos a cortarle un tantito de la aloe vera o sábila, como se le conoce. Y ahora con la ayuda de una cuchara, le vamos a sacar la pulpa de la sal. Y ahora en este recipiente de aquí voy a ponerle toda la pulpa de la sal, sacándole muy bien. Gracias. 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 contact. Gracias. Ha pasado. Lle voy a hacer mas y luego pondré en otro recipiente. Por ultimo le voy a tapar, le tapo un poquito y vamos a ver si quiero, Bueno, así queda nuestro gel antibacterial Buenas tardes, mi nombre es Darneli Mosecha, estudiante de la Unidad Educativa República del Ecuador De tercero BGU para el logro La energía eólica se ha convertido en una fuente de generación de electricidad Clave para el cambio de modelo energético más limpio y sostenible La energía eólica es la energía que se obtiene del viento Se trata de un tipo de energía cinética producida por el efecto de las corrientes del aire Un aerogenerador es un generador eléctrico que funciona Compartiendo la energía cinética del viento en energía mecánica a través de una hélice en energía eléctrica Gracias a un generador Acompañen a ver los materiales que necesitamos para hacer este experimento Lo primero que vamos a hacer es tomar las medidas dependiendo del porte de la casa que querramos Desde ya tener todas nuestras piezas vamos a comenzar a unirlas y así formar nuestra casa Desde ya tener nuestra casa vamos a comenzar a pegar nuestras paletas para así formar nuestra puerta y las ventanas Lo que voy a hacer ahora es colocar los palillos a las ventanas para que así puedan dar más forma Ya después de haber terminado mis ventanas lo que voy a hacer ahora es tomar las medidas en mi cartón corrugado para así dar forma a mi techo Voy a hacer una de cartón Porque así puede generar un poco más la energía ya que con la de papel es un poco sensible Después lo que vamos a hacer es al tubo de papel pegarle dos tapas de una botella de agua Después con el cautín o el clavo hacer dos huecos para así pasar los alambres que van a generar esta energía Y ya teniendo todo listo lo que vamos a hacer es en una tabla triple o en un cartón colocar la rosa de los vientos y la casa Y aquí tenemos mi mini maqueta de generador eólico Muchas gracias Los materiales son una cáscara de naranja y un globo Lo que vamos a ver aquí es que sucede cuando la cáscara de naranja entra en contacto con el globo Pues como podemos ver gracias esto sucede gracias al limoneno El limoneno es una sustancia o un líquido que se encuentra dentro de las ampollas que hay entre la corteza y la parte blanca de la naranja El limoneno es un hidrocarburo Por lo tanto es una sustancia que reacciona atrayendo a los electrones de enlace similar Bueno, gracias, este ha sido el experimento de hoy Y hasta luego Mi nombre es Cayet Yosenka Ruy Recalde de 3º BGV de la Unidad Educativa República del Ecuador Mi experimento consiste en la elaboración de un cañón Los materiales Utilizamos papel aluminio, palo de pincho, cinta adhesiva, una vela, caja de fósforos, tijera y cualquier cosa que sea Una vez que hemos obtenido todos los materiales Cogemos nuestro palo de pincho y ubicamos encima del papel aluminio Empezamos a envolver el papel aluminio en el palo Suavemente Porque puede Dañarse nuestro papel aluminio O romperse Una vez que hemos acabado de envolver Empezamos a sacar Y a meter el palillo Para ver si no está muy ajustado O desajustarlo un poco Una vez que hemos terminado de comprobar Ponemos cinta adhesiva Para que nuestro papel aluminio no quite su forma Suavemente Sin aplastarlo Empezamos otra vez a Intentar quitar Y otra vez meter el palillo Cuando esté todo correcto Vamos a la parte superior Del papel aluminio Y empezamos a aplastarlo Y hacerle una forma de churro Una vez que hemos acabado eso Empezamos con los fósforos A cortar sus cabecitas Puedes utilizar Una caja completa de fósforos O si deseas De 8 a 10 fósforos Empiezas a cortar Pero que los cortes No sean tan gruesos Y que no tenga mucho Mucho contacto Porque puede hacer contacto Y encenderse el fósforo Una vez que Estás cortando Míralos Que estén muy delgaditos Para que Te dé más pólvora Y se puede encender De una manera correcta Una vez que hayas acabado Vas a ingresar La pólvora En el cañón Al fondo Correctamente Sin que se te riegue Con la ayuda de Una hoja que tengas al lado Procedemos a ubicar Nuestro Pedacito de Palo Como proyectil Después de taparlo Tenemos que meterlo Un poco al fondo Utilizamos Utilizamos nuestra vela Para encender Nuestro proyectil Con un fósforo Ya Tienes que decir El cañón Es la denominación De cualquier Pieza artificial Que se utiliza Pólvora Para disparar Un proyectil Que varía En el calibre Se necesita Un ángulo Para poder Disparar Este proyectil Energía cinética La capacidad De un objeto Que pasa a estar En deposo A estar en movimiento A una determinada velocidad Licenciado Buenas tardes compañeros Nosotros vamos a Hacer un experimento Y los materiales Que necesitamos son Un globo Lleno de aire Y un globo lleno de agua Y una vela Ahora vamos a poner Los globos En contacto con el fuego Y vamos a ver Que pasa Primero vamos a Poner el globo Lleno de aire El globo lleno de aire Explota porque Recoge el calor Al instante Ahora vamos a Poner el globo Lleno de agua A ver que pasa El globo lleno de agua Resiste mucho más Al calor Y tarda mucho más En explotarse Esto se debe A que el agua Necesita absorber Mucha más energía Para convertirse En vapor Aquí como podemos ver El globo Se hizo negro Pero no No se explotó Tarda mucho más En explotarse Gracias El jabón líquido Se obtiene frecuentemente De la saponificación De aceites O grasas Con un alto contenido De ácido oleico Y una mezcla Proporcional De hidróxido De sodio Y potasio La levadura Se trata De un compuesto Químico Formado habitualmente Por bixabonato De sodio Y alguna sal ácida Como el ácido tartárico Estos productos Reaccionan El uno con el otro Ante la presencia De agua tibia El florante Es un término Genérico Que se utiliza Para toda sustancia Química Capaz de proporcionar Tintes Se añaden También a los alimentos Durante su preprocesado Mediante la intervención Humana Se denominan Artificiales El agua oxigenada O mejor conocido Como el peróxido De hidrógeno Es un compuesto Químico Con características De un líquido Altamente polar Frecuentemente Enlazado Con el hidrógeno Tal como el agua Por lo general De aspecto líquido Ligeramente Más viscoso Para una mejor reacción Utilizamos El volumen Mayor de 50 Y su fórmula Es H2O2 También se puede utilizar El yodato de potasio Solo que es altamente peligroso Buenas tardes Queridos licenciados Querido público presente El día de hoy Vamos a hacer Un experimento Llamada La pasta de dientes De este elefante Lo que vamos a necesitar Es jabón líquido Puede ser de manos O de platos Levadura Agua oxigenada Un pote Y un vaso Ya También podemos utilizar Colorantes De diferentes colores Pueden ser Con cierto color A su gusto Agua tibia Y comencemos Ponemos El jabón líquido En el vaso Que no sea mucho Tampoco sea muy poco Después con el agua tibia Mezclamos La levadura Buenas tardes Con todos Soy Fernanda Gabriela De Tercero BGUD Y hoy les vengo A traer una experiencia Química maravillosa Y curiosa Conocida como La serpiente de fuego Tradicionalmente Este experimento Se hacía Con tiosenato de mercurio Pero debido a la alta toxicidad Que produce el humo Del vapor de mercurio No es recomendable Hacerlo de esta manera Aparte es un componente Químico bastante difícil De conseguir Y bastante caro Para realizar este experimento Vamos a utilizar Unos componentes Muy fáciles de conseguir Entre ellos Está la arena Azúcar impalpable O azúcar molida Bicarbonato de sodio Alcohol de 72 grados Y fuego Para el primer paso Necesitamos El bicarbonato de sodio Y la azúcar impalpable O la azúcar molida Por cada cucharada De bicarbonato de sodio Tenemos que poner Cuatro cucharadas De azúcar impalpable O azúcar molida Los mezclamos muy bien Se pueden ayudar Con un cernidor O una cucharita Como segundo paso Vertemos la arena Sobre un plato de cristal Porque uno de plástico Se nos derretiría Con facilidad En este caso La arena no interviene Nada en la reacción química Ya que solo es para Mantener el fuego vivo Como tercer paso Humedecemos la tierra Con alcohol Procedemos a hacer Un orificio En la parte superior Para que se mantenga Más el calor Como cuarto paso Procedemos a poner Los huevos de serpiente En ese orificio A continuación Encendemos fuego En arena Y así es Como logramos Una serpiente de fuego Gracias por su atención Y por ver el video Hola ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia Flor Estudio en la Unidad Educativa República del Ecuador Estoy en el octavo año B Hoy voy a realizar Un experimento Sobre una fuente De agua Es un experimento físico De la presión De la presión Sobre el agua Los materiales Que voy a utilizar Es medio litro de agua Un sorbete Una tijera Una botella plástica Colorante Un marcador Un globo Un recipiente plástico Y Una silicona caliente Primero Coge la botella Y Un sorbete Voy a medir Voy a medir Voy a medir En donde Yo voy a hacer El orificio Y Y con la ayuda Del marcador Yo voy a marcar Y Y con la ayuda De la tijera Voy a hacer El orificio Luego Coge El sorbete Y lo introduzco En la botella Luego Poco la silicona caliente Y Y Le seco bien Para que No salga El aire Esperamos Hasta que Se seque Cogemos El medio litro De agua Y Escogemos El colorante Yo escogí El colorante El amarillo Porque Pueden Escoger Otro color Ponemos De 4 A 5 Gotitas Luego Con la ayuda Del sorbete Mezclamos Y Vestimos El agua Con colorante En la botella Luego Cojo El recipiente Y lo pongo Al frente De la botella Luego Cojo El globo Y lo Inflo De la botella Le hago un torniquete Y le pongo En En la botella De la botella Este es un experimento Que tu puedes hacer en casa Con los materiales Que tu tengas en casa La presión Del aire La presión Del aire Hace Que el agua Caiga Al Resiliente Gracias Buenos días Licenciado Mi nombre es Araceli Muñoz Buenos días Licenciado Mi nombre es Adriana Ipiole Somos estudiantes Del tercero VHUD Nuestro experimento Se llama Fluidos Neumatonanos Realizamos este experimento Ya que El fluido Neumatonano Carece de propiedades Elásticas E incomprensibles Isotrópica E irreal Los materiales Son Un recipiente Transparente Puede ser de plástico También tenemos La maicena Que puede ser De cualquier cantidad Y también tenemos Un poco de agua Que en nuestro caso Nosotros le agregamos La tinta De los resaltadores Para que nuestra mezcla Se haga más luminosa Procedimiento Primero agregamos El agua En el recipiente Transparente Después agregamos La maicena A continuación Procedemos a mezclar Tenemos que tener Mucha paciencia Ya que la mezcla Puede hacerse muy dura Como podemos ver Y si necesitamos Podemos agregar Un poco más de agua Hasta conseguir Una mezcla pastosa Líquida Neuttoniano Neuttoniano Es un fluido Cuya viscosidad Puede considerarse Constantemente Los fluidos Neuttonianos Son Unos tipos De fluidos Más sencillos De describir La curva Que muestra La relación Es un esfuerzo O sencillez Contra su velocidad De deformación En línea Esta mezcla Se comporta Como un líquido Común Pero al aplicarle Esta pareciera Que se convierte En un sólido Por un segundo Esta consistencia Se debe Ya que los fluidos Neuttonianos Pueden cambiar Su viscosidad Dependiendo De la fuerza Aplicada Mi nombre es Emilia Ramírez Estudiantes De tercero BGUD Nuestro proyecto Para las fiestas Del colegio Consta en realizar Un puente hidráulico Los materiales Que utilizamos Fue paletas Jeringuillas Y cánulo de oxígeno Nuestro proyecto Consta en que A través de la energía hidráulica Este puente Se pueda elevar Igual Extrayendo esa misma energía Pueda bajar Así como lo demostramos Ejercemos una fuerza A través de una jeringuilla Para que la otra Reciba una fuerza Y se eleve Con la misma Retiramos esa fuerza Y hacemos que el puente Vuelva a su forma Y en eso Consta nuestro experimento Gracias Hola En este tema Hablaremos sobre Un experimento Muy divertido Y también Responderemos Las preguntas Que tendremos A continuación ¿Te has preguntado ¿Qué es la densidad? ¿Por qué erupciona El volcán? ¿Qué es el magma? ¿Qué es la fuerza molecular? Pues en este experimento Que vamos a seguir A continuación Te enseñaré Sobre estos Maravillosos Hermosos Y asombrosos temas Vamos a necesitar Aceite Agua Un frasco de vidrio También una botella Transparente Lo que tengas en tu casa Para que sea transparente Acacelcer Y colorante Yo escogí colorante natural Que lo hice con remolacha Vamos a hacer el procedimiento Cogemos nuestro vaso Y ponemos el aceite Como hasta la mitad Bien Después ponemos Un poquito También ponemos agua Ya Ahí está Después Nos tenemos A echar El colorante Como ya les dije Que yo utilicé Remolacha Lo echamos Y esperamos Hasta que se baje Si ven que primero pusimos el aceite Y cuando pusimos el agua El aceite subió para arriba En vez de quedarse en el mismo lugar O unirse con el aceite Pues es la Pues es la densidad Porque Porque la densidad De De peso O masa De De un líquido O un Objeto sólido También Y por eso vemos Que Que no se Que no se une el aceite Y el agua También vemos Porque el aceite Tiene Difer No tiene carga molecular Y el agua Si tiene carga molecular Y el agua Al tener carga molecular No se ve atraído Ni rechazado Por el aceite No se ve atraído Ni rechazado Por el aceite Y las moléculas Del agua Tienden a unirse Entre sí Y dejar a un lado El aceite No se mezcla Con el aceite Para que se baje Con el procedimiento Cogemos nuestras pastillas Al calcéser Y las echamos Hasta el fondo Vemos Miren 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 Cómo salen Las burbujas Miren Miren Empezó Miren Wow Se ve tan bonito Es igual al magma Porque el magma Al unirse Con otros Químicos Y la temperatura Crea burbujas Que Que Quieren salir A la superficie Que son como Burbujas de gas Que quieren salir A la superficie Miren Cómo Cómo empezó A salir Wow Qué hermoso Que se ve Pompámos La segunda pastilla Para Miren Parece un volcán Wow Así es Cómo 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 se hace El experimento Libera Gas Burbujas De Nitrógeno Que quieran salir De la superficie Les agradezco Por ver este video Espero que les guste Un montón Y que puedan hacer Muchísimas gracias Buenos días Mi nombre es Esteven Morales Estudiante del tercero BGU A De la Unidad Educativa República del Ecuador En esta ocasión Les traemos Un pequeño experimento Muy sencillo Pero increíble Algo que tus ojos No pueden ver Y los materiales Para este increíble Experimento Son Un láser Una jeringa Dos vasos Y un alfiler Ya verán lo que se va a hacer Con el alfiler Y es muy sencillo Este experimento Es como hacer un microscopio Casero Pero lo más sencillo Que puedas Imaginarte Así que Vamos a ello Con el alfiler Lo que haremos Es raspar las paredes De nuestra boca Con muchísimo cuidado En no hacerse nada Después Tendremos ya Nuestra jeringa Ya equilibrada En dos copas O dos vasos Del mismo tamaño Haremos que salga Justo una gotita Ni tan grande Ni tan pequeña Por donde pasaremos Del alfiler Con residuos De nuestra saliva Para ver Lo que Hace El láser Por último Vamos a un lugar Donde no haya tanta luz Que sea oscurito Para que se vea Súper bien El efecto Entonces Vamos a poner El láser Justo Donde esté Se la gota A la misma altura Para ver Lo que va a reflejar Y nada más Que decirles Que este Es el resultado Mírenlo Ustedes mismos El resultado Fue perfecto Se ven claramente Las bacterias Reflejadas Con el agua Y con la luz Que genera El ácido Así que Exitoso El experimento Mi nombre es Alila Morales Voy a presentar Un experimento Del área de matemáticas Sobre la geometría Un ejemplo De esto Sería si queremos Construir alguna carpa De varias rectas Podemos utilizar Este método Ya que nos ayudará A Utilizar menos material En este caso Sería la técnica Los materiales son Glicerina Agua Y detergente Y también Utilizamos Un poco de Varilla Para construir El cuerpo geométrico Voy a hacer Una demostración Utilizando El octaedro En el interior Se forman Varias figuras Pero la más importante Es la rosa De los vientos Producto de la unión De las doce aristas Las cuales Tienen Un ángulo De 120 grados ¿Alguna vez Se ha utilizado Esta técnica Para construir Un edificio? Sí Winter Benich Fue uno de los primeros En utilizar Una de estas técnicas Para la construcción Del estadio olímpico De Múnich Para los Juegos Olímpicos De 1972 Esto fue gracias A la configuración Del jabón Ya que esta le permite Tener soporte Y ampliaje También es utilizada En la arquitectura Moderna Ya que esta les ayuda A tener un soporte En fin Como ven El jabón Y las burbujas Nos ayudan A aprender La matemática De una forma Más divertida Gracias Hola Hola Buenas tardes Con todos Soy el presidente Uche Ude Y mi experimento Trata sobre Nuestro cohetes Con vinagre Y tenemos Vinagre Hilo Cocho Y bicarbonato De verdad Vamos a poner Bicarbonato En pequeñas Bolsitas de papel Y la introduceremos En la botella Y procedemos A introducir El cocho Después de así Sacudiremos La botella Y ya Muy buenos días Les saluda Alejandro Hoy vamos a realizar Los siguientes experimentos Número 1 Buscando el punto de equilibrio Para este experimento Necesitaremos Los siguientes materiales Una botella Dos tenedores Y por último Un palillo Empezamos con los tenedores Juntándolos con mucha fuerza Y ya Hecho esto Colocamos el palillo Por la mitad De ellos Yendo Para el otro lado Para verificar Si lo hiciste bien Tienes que colocarlo En la punta De tu dedo Y ya Hecho esto Lo colocas Sobre la botella Y listo Ahora tenemos Perfectamente equilibrado La explicación Del cuerpo en equilibrio Sucede cuando Toda la sumatoria De las fuerzas Da igual a cero El cuerpo Se mantiene En equilibrio Buenos días Licenciados Mi nombre es Samilema Del tercero BGUD Los materiales Que utilizamos En este experimento Son palitos De paleta Un estilete Hilo nylon Pegamento Y pintura Mi experimento físico Trata sobre La tensegridad La tensegridad Es un principio Estructural Que se basa En el empleo De estructuras Que tienen Partes rígidas Y partes tensas Y cuya rigidez Y estabilidad Está dada Por la tensión De esas partes Que comprimen A las partes rígidas Que no se tocan Entre sí Esta estructura Funciona Ya que existe Tensión Entre el hilo Del centro Y los demás Hilos Existen Para darle Estabilidad De las partes rígidas ¡Suscríbete al canal! El proyecto de realizarse se refiere a la elaboración de gomitas a base de paico. El objetivo de mi proyecto es crear un producto natural, de buen sabor, que sea apetecible para los estudiantes, mediante la elaboración de gomitas de paico, que es un producto natural y así lograr mejorar su concentración y memoria. En los materiales principales tenemos un recipiente de plástico con moldes, un cernidor, un recipiente hondo de plástico o de vidrio y una cuchara. Para la preparación de las gomitas a base de paico, lo primero que tenemos que hacer... Buenos días, mi nombre es Daniela Flores. El mío es el hinojoso y pertenecemos al tercero de bachillerato de la Unidad Educativa República del Ecuador. El día de hoy presentaremos un experimento acerca de una reacción electroquímica. Los materiales son dos papas, alambre de cobre, dos monedas de cobre, dos tornillos y dos pinzas. Empezamos colocando un tornillo y una moneda a cada extremo de la papa. Debemos asegurarnos de mantener la distancia entre estos dos. La polaridad de cada papa es la moneda al lado negativo y el tornillo al lado positivo. Por eso, para conectarlas en serie, debemos unir el tornillo a la moneda con el alambre de cobre. Nos ayudamos de la pinza en la moneda. Para finalizar, uniremos el extremo negativo del aparato electrónico hacia el tornillo y el extremo positivo hacia la moneda. Y comprobamos que se puede obtener la electricidad a través de dos papas. Buenos días, mi nombre es Karina Lomas de la Unidad Educativa República del Ecuador del tercero BGUA. Voy a dar un experimento de la presión atmosférica. Pero, ¿qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre cualquier punto de la atmósfera. Y se debe al peso del aire sobre cierto punto de la superficie terrestre. El experimento que realizaré a continuación trata de cómo la presión atmosférica puede cambiar repentinamente. Los materiales que necesitamos para el experimento son un plato hondo, una vela, un mechero, un vaso y agua con o sin colorante. El primer paso es colocar el agua en el plato. Luego colocamos la vela. Luego encendemos la vela. Una vez que encendemos la vela, colocamos el vaso por acá abajo encima de la vela. Como observamos, mientras la vela se apaga, el agua empieza a subir. Pero, ¿por qué ocurre esto? El aire que se encuentra dentro del vaso está caliente, pues la llama hace que el gas de a su alrededor alcance una alta temperatura, expandiéndose. Cuando se apaga la vela, por falta de oxígeno, la temperatura baja drásticamente, haciendo que el gas que había en el interior del vaso se comprima, a la vez que se reduce su presión. Es por esto que el agua sube, pues la presión atmosférica externa la empuja, hasta conseguir que ésta se iguale con la interna, además de ocupar el espacio que el gas ha dejado vacío al comprimirse. Por ende, concluimos que la presión atmosférica puede cambiar en cualquier lugar y a cualquier hora. Buenas tardes con todos, mi nombre es Caterina Campo y hoy les presento un experimento sobre termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice que si a un cuerpo termodinámico se le aplica calor, éste producirá un trabajo generando energía interna. Empezaremos uniendo nuestros tornillos con el alambre, dependiendo el ancho de nuestra lata y la altura de las velas que vayamos a ocupar. Esto lo repetiremos en otros dos tornillos más. Luego de esto empezaremos a pegar las dos piezas de los tornillos en la tabla, dependiendo el largo de nuestra lata. Después pegaremos los dos tornillos sobrantes al frente de todo esto, formando una especie de rectángulo. Para empezar con nuestra turbina necesitaremos un círculo de 3 centímetros de radio, al cual lo dividiremos en 8 partes iguales. Y las recortaremos solo hasta la mitad de cada una. Para empezar con los dobleces de esta figura debemos de tener cuidado con el centro, por lo cual deberemos de apoyar nuestro dedo y empezar a girar las latas para formar una especie de turbina. Finalmente empezaremos a ensamblar nuestras partes. Anteriormente debíamos de haber llenado nuestra lata con agua, ubicarlas en sus lugares, la turbina también, poner las velas debajo de la lata y empezar a que esté hierva. Una vez que ya haya hervido, podemos observar cómo nuestra turbina empieza a girar y así es como aprobaremos la primera ley de la termodinámica. Gracias. La comparación del fuego natural y el fuego azul. Como pueden observar, tengo un soporte atado a una aguja magnetizada. A continuación les voy a demostrar la destrucción del magnetismo con el fuego natural. Voy a hacer un soporte atado a una aguja magnetizada. Como pueden observar, aquí está el fuego azul con el imán magnetizado, pero que llega a durar más tiempo el magnetismo. Bueno, mi proyecto se ha basado en hacer una vela casera a base de agua, aceite, una tapa y un pedacito de servilleta. Procedí a colocar media taza de agua y luego procedí... Bueno, en algunos casos podemos adornar el agua, poner piedras, pintar el agua de color que se desee y así. Luego coloqué el aceite y luego coloqué a poner una tapita que tiene un hoyo en el medio en el cual se va a poner el pedacito de servilleta. El pedacito de servilleta no tiene que topar el agua, tiene que estar justo por donde va el aceite, tiene que ir por ahí. Bueno, mi proyecto se ha basado en hacer una vela casera a base de agua, aceite, una tapa y un pedacito de servilleta. Procedí a colocar media taza de agua y luego procedí... Bueno, en algunos casos podemos adornar el agua, poner piedras, pintar el agua de color que se desee y así. Luego coloqué el aceite y luego coloqué a poner una tapita que tiene un hoyo en el medio en el cual se va a poner el pedacito de servilleta. El pedacito de servilleta no tiene que topar el agua, tiene que estar por... justo por donde va el aceite, tiene que ir por ahí. Y pues este sería todo el resultado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!